¡Vamos a hacer ruido! ¡Miren, está ahí fuera! ¡Diosito! ¡Vamos a escondernos! ¡Oh, oh! ¡Los de manito! ¡Gracias! Bien, cuando cuente tres, saltamos todos y gritamos ¡Sorpresa! Sí, adelante. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Preparados! ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh, oh! ¡Un pat! ¿Cómo se va a hacer por eso de mi cumpleaños? ¡Claro, Minnie! ¿Cómo íbamos a olvidarnos de tu cumpleaños? ¡Gracias a todos! ¡Mira, Minnie! ¡Te hemos hecho una tarta de cumpleaños! ¡Espera! ¡A esta tarta le falta algo! ¡Una! ¡Es algo que sirve para pedir un deseo! ¿Sabéis lo que es? ¡Una vela! ¿Había una vela entre las micie herramientas? ¡Vamos a verlo! ¡Decid todos! ¡Tú, tú! ¿Tenemos una vela? ¡Pues claro! ¡Hemos usado todas las micie herramientas! ¡Decid pimienta! ¡Bien, Minnie! ¡Es hora de que pidas un deseo! ¡Y de que pidas un deseo también tú! ¡Deseo que todos podamos ser muy plenos amigos por mucho, mucho, mucho tiempo! ¡Muy bien! ¡Cuando cuente tres, vamos a soplar la vela de cumpleaños! ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Jajaja!